Saludos a todas y todas, nos encontramos aquí en Buenavista, en la Escuela Moisés Meléndez, junto al Grupo Excelente de Líderes Comunitarios, residentes de este sector y otros sectores aledaños, en otra feria más de servicios sirviendo a nuestra gente. El palo de hoy ha sido espectacular, ha sido no solo licencia, sino las mascotas, los niños, las niñas, todo el mundo ha traído sus mascotas para ser vacunadas. Quiero agradecer al municipio de San Juan, a Veterinary Express, a Health ProMed, a Humana, a un grupo de voluntarios que ha estado trabajando con nosotros en la tarde de hoy. Aquí se han sacado certificados, se han dado servicios directos a la gente, se han hecho pruebas de glucosa, pruebas de VIH, de todo un poco. Y esto es parte de lo que estamos haciendo con nuestra gente, junto también al Departamento de Transportación Hora Pública, que todo el mundo pueda obtener su licencia, su tarjeta electoral, servicios de salud, etc. Y agradezco a este excelente equipo de líderes comunitarios que está con nosotros hoy. Agradeciendo a la representante y a la Cámara de Representantes, nos abre a Edith Charboniel esta feria que nos ha traído, que nos ha servido de gran apoyo y ayuda para nuestra comunidad. Agradecido el servicio a las mascotas y la licencia para nuestras personas adultas que tanto lo necesitaban. Estamos más que agradecidos y contentos de que estén aquí en nuestra comunidad, donos este servicio y que se repita. Dandole las gracias al presidente de la Cámara y a nuestro representante Edith Charboniel y a todos esos representantes que los apoyaron y que siempre los apoyan en esta causa de la gente humilde de Las Monjas. Por eso nosotros le hacemos una exhortación, que cuando nosotros necesitemos esa ayuda, que nos den esa ayuda, que siempre la gente humilde se lo va a agradecer. Estamos aquí en la feria de nuestro representante Edith Charboniel en Las Monjas. Y los invito el día 4 de noviembre que estaremos con esta feria en Playita con nuestro representante Edith Charboniel. Y esto lo hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo y lo continuaremos haciendo con el favor de Dios cada mes en cada comunidad para que el gobierno esté cercano a su gente, que es la función de todos nosotros, que es servirle a cada uno de ustedes. Así que Dios me lo bendiga y seguimos informando.